En Baltimore, Estados Unidos, se registran choques entre policía y manifestantes después de que estos lanzaran botellas y comida contra los los cordones policiales. Miles de personas marcharon este sábado en protesta por la muerte de Freddy Gray, un afroamericano que sufrió lesiones mortales después de haber sido detenido por la policía. Los manifestantes han roto los escaparates de una tienda Michelle Cross, han causado destrozos a varios coches policiales y han arrojado botellas y comida contra los policías.